Yuyuy Realidad Musical De Toño Peña De un joven que no oriñuri De un joven que no oriñuri De un joven que no oriñuri Y esta chilena va especialmente por ahí para la raza bonita Que radica allá en la Ciudad de México ¡Y la Unión Americana! ¡Ya regresense paisanos! ¡Salud! ¡Sinibir que ni hacer de giri! ¡Tú bien te hice el bebé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!